Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La fiera ya trabaja en casa, preparando el inicio del clausura 2020, y lo hicieron en la cancha del Estadio León, aunque con la ausencia de sus refuerzos. El técnico Nacho Ambriz habló sobre sus expectativas para esta temporada y lo que se espera. Esto fue lo que dijo. Una buena temporada, entiendo que por ahí el partidito que hicimos con la sub-20 de partidura, los vehículos duros normal, normal del buen trabajo, hicimos, trabajamos cuatro días triples, se nos queda en algún momento en esa parte, pero como yo les dije al principio es poder, cada día tenemos que poner refuerzo, no es trabajar a las 5 de la mañana, se haga hasta el frío, pero todos los ciudadanos lo recordaban, tenemos un compromiso, tenemos una nueva misión, tenemos nuevos sueños, entonces nos va a venir bien, entiendo que se puede ser complicado, pero feliz que los muchachos han hecho un gran esfuerzo para estar bien en un buen momento en el físico. Puede haber por ahí que todavía llegue alguien, lo hablamos con Rodrigo en la concentración, lo hablamos también con Jesús, están trabajando en eso, para ver si puede llegar alguien más y esperarnos. ¿Qué más quisieras hacer? Cartas extensas para poder que se cumplan esos deseos de las cartas, pero lo que me tiene tranquilo, como lo que sucede es que el beso del equipo, estaba todo, uno comentó el otro en anterior que eran dos que estaban fuera y fueron llegando poco a poco, con Territero Salvo Macías, que ya está en otro equipo, todos los demás, los primeros, los nuevos refuerzos que ahí se nos incrustaron y que de alguna forma estaban, estaban entrenando en el medio, los conocen por el fútbol y el cariño, eso es lo que siempre hay. Los rayados de Monterrey finalizaron en la tercera posición del Mundial de Clubes, tras vencer a su rival en tanda de penales. Ahora los rayados se preparan para enfrentar en la final al América, primero en casa y después en la cancha del Estadio Azteca. La serie será el 26 de diciembre y cierra el 29. Mientras que Liverpool se coronó monarca mundial, tras vencer en la final al Flamengo de Brasil, con gol de Firmino en tiempos extras. Las abejas de León se despidieron de cualquier posibilidad de llegar a los playoffs, tras caer en sus dos juegos en casa ante leñadores de Durango. Además, pierden a tres de sus figuras principales por lesión para la última serie ante las Panteras de Aguascalientes. Los jugadores lastimados son Michael Smith, Bo Spencer y Ángel Álamo. Este último salió con un golpe en la nariz en la última serie ante leñadores. Pues sin duda mucha actividad la que nos espera a final de año, les deseamos una feliz Navidad y que pasen felices fiestas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!